Dedicación para el chore de la Guardia Nacional, los delatos del gobierno Diecinueve años cuando intenté y a la Guardia Nacional yo ingresé Muchos se rieron pero sin saber que al final de cuentas mi sueño logré Diecinueve años cuando intenté y a la Guardia Nacional yo ingresé Muchos se rieron pero sin saber que al final de cuentas mi sueño logré En el doce batallón de operaciones especiales en Querétaro me recluté días inolvidables Cauce alta el dieciséis de febrero año dos mil veintitrés fue cuando comencé en esto Cinco de abril casi dos meses después en el Peña del Coyote Michoacán me adiestré Mi adiestramiento de policía militar en el diecisiete batallón Zamora Michoacán Mi adiestramiento de Guardia Nacional en Irapuato Guanajuato lo pude lograr Mi adiestramiento del CNA en el desierto de Santa Getrudía ya en Chihuahua Comisionado estoy en la actualidad al cuarenta y ocho batallón de Guardia Nacional Mi sueño de ser militar fue a los doce años ahora me pego uniformado armado Diecinueve años cuando intenté y a la Guardia Nacional yo ingresé Muchos se rieron pero sin saber que al final de cuentas mi sueño logré Diecinueve años cuando intenté y a la Guardia Nacional yo ingresé Muchos se rieron pero sin saber que al final de cuentas mi sueño logré Mi primera operación fue en Acapulco Guerrero mi segunda operación Ciudad Juárez lo recuerdo Actualmente me encuentro de operativo en León Guanajuato cazando bandidos Con mi G3 dos pirambién artillatos centro castellés y también silberatos Allá en el car por gafas fui a diez rato frío calor de espelos y hambre pasado Una mención para mi sombra Rodríguez, también para el bardo que al tiro sigue Pa' los comandantes Matías Conejo Malo, payaso del MG sigue elaborando Me hechizan la pia, escopeto rap, mi compañero Dino colabora en Apatzingán También una mención para Montano, alias el BOA, yo soy el chore elaborando a cualquier hora Diecinueve años cuando intenté y a la Guardia Nacional yo ingresé Muchos se rieron pero sin saber que al final de cuentas mi sueño logré Diecinueve años cuando intenté y a la Guardia Nacional yo ingresé Muchos se rieron pero sin saber que al final de cuentas mi sueño logré Un saludo para mi primo Raúl, alias La Sombra Para mi compañero Elías, que sigue en activo, alias La Cachorra Del 12 Batallón de Operaciones Especiales Y para mi compañero Lino, alias El Gallo, que sigue en activo Y sigue elaborando en León, Guanajuato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!